El jueves se debatirá en plenaria en el Consejo Municipal el proyecto del Superávit para su último debate. Según algunos concejales, la presión de la comunidad obligó a la Comisión Primera a votar a favor. Con la aprobación del proyecto de Superávit en la Comisión Primera, se extraba el progreso del municipio de Arauca. Ahora se espera el proyecto en plenaria del Consejo Municipal para su debate. Por supuesto, el día 25 de mayo, por fin fue aprobado en Comisión Primera el Superávit, el cual fue muy bien sustentado a través de la ponente y de la misma administración, el cual los concejales de los cinco integrantes, cuatro fueron votos positivos y uno fue negativo. Por lo tanto, ya pasa el segundo debate en plenaria para el día jueves 30 de mayo, si Dios lo permite, a las nueve de la mañana, como está siempre previsto, las sesiones ordinarias. El presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Daniel Rodríguez, aseguró que en la Comisión Primera el único voto negativo fue el del concejal Santiago Díaz. El proyecto lo votó negativo el concejal Santiago Díaz, el cual sigue teniendo algunas dudas y en plenaria dijo que iba a sustentar sus conveniencias que tiene dentro del proyecto. Para los concejales de Arauca, los 58 mil millones de pesos del Superávit es importante para la inversión en el municipio capital. Sí, claro, es muy importante la aprobación de estos recursos ya que son 58 mil millones y estamos prácticamente al cierre de una administración que le falta mucho cumplir con el plan de desarrollo y de esto se trata estos recursos que vienen represados del año anterior para que le dé la continuidad a estos proyectos que están prácticamente en el banco del proyecto esperando sus recursos. La comunidad fue pieza clave para que la Comisión Primera aprobara el Superávit el fin de semana. Es de agradecerle a todos los que hicieron partícipe en esos días de prácticamente depresión, se puede decir hacia esta comisión, porque fue donde se quiso mostrar a la comisión de que sí se podía seguir adelante con el proyecto y llevarlo prácticamente al segundo debate en la plenaria. El jueves 30 de mayo del presente año se debatirá en plenaria el Consejo Municipal de Arauca el proyecto del Superávit del municipio capital.